si es la verdad aquí vamos a aprender hindi básico en 10 minutos entonces primero vamos a aprender un poco de vocabulario saludo en hindi básico hindi básico primero hola en hindi se dice namaste sí hola en hindi vamos a decir así namaste y se puede decir a cualquier hora del día puede ser mañana tarde noche siempre podemos decir namaste y como se dice si en hindi si en hindi se dice como ha hay un sonido de ha si en hindi y si tenemos que agregar el respeto en una manera muy muy respetuosa una manera formal vamos a decir hindi hindi y si tenemos que decir no entonces vamos a decir no se dice en hindi y si tenemos que agregar el respeto vamos a decir una manera muy muy formal muy muy respetuosa ha hanji neji neji y gracias como se dice gracias como vamos a agradecer en hindi hay dos palabras con el mismo significado dhanyevat y shukriya podemos podemos utilizar cualquier palabra de las dos dhanyevat o shukriya dhanyevat shukriya y la palabra por despedir palabra de adiós es alvida se dice así alvida y bienvenido bienvenida bienvenidos bienvenidas dice swagathe puede ser cualquier caso una persona dos personas un grupo mujer hombre no hay que hacer ningún cambio así es como vamos a decir swagathe y ahora vamos a aprender una conversación básica en hindi muy útil muy importante pero antes de la conversación vamos a aprender un poco de vocabulario veremos ahora y les quiero comentar que en hindi hay tres maneras de hablar como tú en español también tenemos tú en hindi también digamos tú y tú una manera media formal no se usa en todos los estados pero si se usa a menudo como vos tenemos vos en argentina uruguay igual que vosotros en españa así mismo tenemos una manera de hablar cuál es tú entonces a lo más importante puede ser palabra por usted o ustedes aquí tenemos una palabra es a y hoy también vamos a aprender a porque en india la manera más usada es a y la verdad con con los amigos y con la gente menor también podemos hablar con de nivel app y tenemos otro vocabulario que aprenderemos a la vez al ver a la conversación aquí tenemos la conversación entre dos personas y hablan así namaste 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 hola hola cuál es su nombre cuál o qué en hindi se dice kia cuál o qué en hindi se dice kia la palabra principal para hacer cualquier pregunta kia y nombre en hindi se dice nam nombre se dice nam ap acá ap acá ap acá es su el pronombre por su en hindi es ap acá su o el suyo su o el suyo entonces dice ap acá nam kia es que quiere decir algo en presente como puede ser conjugación de ser o estar porque en hindi no tenemos como la por las cosas temporal tenemos estar en español por las cosas permanentes tenemos ser pero en hindi verán y verán que quiere decir algo en presente puede ser permanente puede ser temporal y aprenderemos más sobre esto ap acá nam kia je cuál es su nombre y así se se da la respuesta la respuesta mi nombre es sahil mi en hindi se dice mera me en hindi se dice mera pueden notar y nombre nam sahil je mira nam sahil je y y se dice or se pronuncia así or y se dice or ap acá el suyo o su podemos decir así mera nam sahil je mira nam sahil je or ap acá y su y el suyo y otra persona dice mi nombre es suraj otra persona dice mera nam suraj je entonces como está usted usted es palabra por ap ap usted como es que se que se como que se conjugación de ser o estar en hindi aprenderemos todos los casos pero ahora podemos memorizar así dice ap que se yo estoy bien y usted yo en hindi se dice me yo en hindi se dice me teek bien bien se dice teek bueno se dice acha cosa y hung algo en presente me teek hun or ap y usted me teek hu or ap y se dice or ap se dice usted me teek or ap yo estoy bien y usted yo también estoy bien me vi teek palabra para también es vi Yo también. Estoy bien. ¿De dónde es usted? ¿Dónde en hindi se dice kaha? Usted se dice ap. Y de, pueden recordar que de siempre se dice se. De, se. Ho o he. Ap que se he. O ap kaha se ho. Ap kaha se he. Igual. Soy de Delhi. Y usted. Me deli se ho. Me México se ho. Me Colombia se ho. O también podemos decir, quiere decir así literalmente. Yo soy de Delhi. Porque en hindi digamos así. Empezamos con yo. Yo soy de Delhi. Me deli se ho. De, se dice en hindi se. Y ho. Pueden notar que siempre con me. Con yo. Cuando la frase empieza con me. Siempre va a terminar con ho. Como el símbolo de presente. Me deli se ho. Y usted. Or ap. Otra persona también dice. Yo soy de Varanasi. Me Varanasi se ho. Me España se ho. Así es como pueden decir su país. Así es como pueden decir su país. Y luego mucho gusto, encantado, un placer conocerle en hindi. Y se dice así. Y se dice así. Apse milcar achalaga. Apse milcar achalaga. Otra persona dice. Igualmente. Gracias. Igualmente. Literalmente quiere decir. Muche vi. A mí también. Mucho gusto. Muche vi. Muche es pronombre por a mí. Literalmente. A mí. Vi. También. Vi es palabra por también. Shukriya. Gracias. Entonces. Hasta pronto. Firmilengue. Hasta pronto. Y otra persona dice luego. Adiós. Adiós. Y todas las frases que hemos aprendido hoy. Son comunes. Para las. Para los dos. Mujeres y hombres. Todos pueden utilizarlo. Y son muy. Muy. Respetuosa. Todas las frases. Y pueden utilizarlo. Cuando quieran. Muchas gracias. Por ver mi video. Dame un me gusta. Por favor. Y se suscriban a mi.